Solucionado un pequeño problema técnico que hemos tenido, pero no pasa nada porque eso nos da excusa para felicitar dos veces el día de San Jordi, además en un día tan estupendo, eso no es ningún problema. Bien, nos habíamos quedado, Fernando, te vuelvo a presentar, Fernando Sánchez es el ATP Tour Manager de este torneo. Entonces, la primera pregunta es muy fácil, ¿qué es un Tour Manager ATP? Bueno, un Tour Manager ATP tiene muchas funciones, pero la función principal es representar los intereses del jugador en el torneo. Y eso quiere decir, ¿cuál es tu rutina diaria? Es decir, tú llegas aquí, ¿a qué hora? ¿Qué haces durante el día y a qué hora te vas? Que me temo que será tarde. Dependiendo de los días, varía un poco, pero siempre estamos aquí una hora antes de que empiecen los partidos. Llegamos, visitamos a los jugadores, esperamos que todo esté bien. A partir de ahí ya empezamos a trabajar en el orden de juego el día siguiente. En el ordenador empiezo a poner todo. Ahí me junto con el supervisor, el director del torneo en la televisión. Intentamos entre todos poner un buen espectáculo para el público y la televisión. Precisamente, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Exactamente, de forma precisa, ¿cómo se hace un orden de juego? A partir de qué hora empezáis, eso también es verdad que varía dependiendo efectivamente del día, pero a partir de qué hora empezáis, ¿quiénes os reunís? ¿Cómo tomáis ese tipo de decisiones? Vale, por ejemplo, para mañana, yo ya he empezado esta mañana viendo un poco lo que tenemos que hacer. Siempre depende un poco de los resultados. Por ejemplo, en un torneo aquí el mercado es muy importante, los españoles, entonces tenemos que esperar los resultados de algunos españoles para ver qué partido ponemos en pista central. Entonces, dependiendo, una vez que ya tenemos esos resultados, me junto con el supervisor, hablamos, a partir de ahí nos juntamos con el director del torneo y la televisión. La televisión y el director nos dicen sus preferencias y si no hay ningún conflicto con los jugadores, pues hacemos eso. Si hay algún conflicto, pues lo tenemos que comunicar e intentamos llegar a un acuerdo entre todos. Por ejemplo, también, hasta el tema de comidas, también te llegan a ti las peticiones de los jugadores. Sí, por supuesto. En un torneo pasa muchas cosas, pero por regla tenemos un mínimo de comida que tiene que tener el torneo, que por cierto, Barcelona tiene la comida excelente, los jugadores están muy contentos, pero tienen que tener, por supuesto, comida que le va a favorecer, como pasta, muchos carbohidratos, fruta, bebidas isotónicas y no cercioramos de que el torneo tenga todo eso. Y, por ejemplo, también cuestiones como hotel y transporte también llegan bajo la esfera de influencia del ATP Tour Manager. También, sí. Un torneo como Barcelona, que está consagrado, tiene muy poquitos problemas, pero siempre se puede mejorar, por supuesto, cada torneo. Pero si hay algún problemilla con transporte o con el hotel o todas las comunicaciones del jugador vienen a mí, yo tengo reuniones con ellos durante toda la semana y al final del torneo hacemos un reporte que se lo damos al torneo y lo que no funciona, lo que se puede mejorar, siempre se lo comunicamos. Hoy tenemos un día estupendo aquí en el Barcelona Open Bank Sabadell, pero, por ejemplo, supongo que los días de lluvia es cuando tu trabajo se complica un poco. ¿Cómo es un día de lluvia y cómo se va gestionando todo el tema de entrar, sacar partidos? ¿A partir de qué hora? Supongo que tendréis un momento límite en el que ya tenéis que decir se suspende o no se suspende la jornada. ¿Cómo se gestiona? Claro, ahí viene lo complicado del trabajo. Hay muchas cosas complicadas, pero cuando hay lluvia se complica un poquito en el sentido de que nunca sabes cuándo vas a entrar en pista, cuándo no. Tienes que estar en contacto y comunicación con los jugadores para explicarles lo que está pasando. Tenemos radar del ATP que lo utilizamos mucho y es bastante bueno y siempre estamos mucho en contacto con los señores que hacen la pista y siempre dando un mínimo de tiempo a los jugadores para que estén listos y en el momento que pare y las pistas estén listas, saltar al juego. Me llama la atención esto del radar de la ATP. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es un radar que lo tenemos contratado. Es una compañía, no sé exactamente cómo se llama, y lo miramos y va minuto por minuto. Las nubes que vienen, los porcentajes, entonces lo miramos muy de cerca. Pero claro, esto tiene que ser un radar mundial, me refiero. Es un radar que está contratado para los torneos específicos, en las fechas específicas. Exacto, es un radar que tú le pones la ciudad al radar y más o menos te da... me parece que es similar al que utiliza los aeropuertos. De ahí que vuestra fiabilidad... es decir, que si hay que preguntarle el tiempo a alguien un día de torneo es a la ATP. Sí, sí, no siempre estamos acertados y los jugadores a veces se cabrán con nosotros por eso, pero saber exactamente el tiempo es muy difícil, pero esto nos ayuda mucho. Y por ejemplo, si un jugador necesita el vídeo de un partido, porque quiere repasar qué cosas ha hecho bien, mal o regular, tanto táctica como técnicamente, ¿eso? Es una cosa que la ATP sigue mejorando mucho y ahora en cada torneo, por ejemplo, en cada torneo 1000, cada torneo 500, como en el caso de Barcelona, todos los partidos que son televisados, le damos un vídeo al jugador directamente, nada más que acaben, en media horita, una cosa así, le entregamos el vídeo del partido al jugador, que también tiene las estadísticas del partido. O sea que lo utiliza mucho y sobre todo a los entrenadores le encanta. Claro. Pues Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido en este esfuerzo que estamos haciendo desde Bankshaba del TV, en explicarle a todo el mundo cómo se hace un torneo de tenis, no solamente a través de los jugadores, sino también a través de todos los que estáis detrás de esta enorme maquinaria. Yo le decía a un amigo mío que un ATP manager es como el timonel del barco, prácticamente. Sí, más o menos estamos para lo que haga falta, para todo, dentro del torneo de la organización, sí. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro trabajo y suerte con lo que queda del torneo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Feliz día de San Jordi. Feliz día de San Jordi. Hasta luego. Cuatro. Por aquí.